Tremendo trabajo, ¿no? Precisamente nuestro corresponsal Giovanni Reza se encuentra en Cerro Azul, Cañete, donde se ha construido esta obra de arte y nos va a ampliar la información. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Hola, Giovanni. Bueno, nos encontramos en el balneario de Cerro Azul, donde se ha construido, tal como lo decías, este hermoso pesebre que, bueno, vamos a compartir y vamos a ver las imágenes. Está con nosotros Harlen Ormeño, él es el que ha construido esta hermosa obra de arte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Harlen? Coméntanos qué te inspiró a hacer esta hermosa obra. Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Gracias por visitarnos y visitar este espacio como un nuevo atractivo turístico para Cerro Azul. Pues hemos realizado, junto a otros artistas también locales, este hermoso pesebre, como bien has dicho, en homenaje a este mes navideño, en homenaje al nacimiento del niño Jesús, como símbolo de integridad, de fe, de unión para todos los peruanos. Esta hermosa obra definitivamente, hemos visto el día de ayer que los niños son los más emocionados con esta obra que se ha podido realizar. Así es, esta escultura pues atrae a los visitantes de diferentes partes del país, a nivel local también, pero sobre todo, como bien has dicho, las personas más entusiasmadas por un castillo de arena, por una escultura de arena, son los niños. Los niños quienes también quieren aprender y por esa razón también nosotros brindamos talleres. En verano vamos a lanzar también nuestros talleres para todo el público en general y visitantes de este hermoso distrito. Giovanni, de repente le puedes preguntar a nuestro amigo cuánto tiempo le ha tomado hacer este pesebre, este Belén de arena, cuánto tiempo de trabajo ha invertido en lograr esta obra de arte. Así es. Harlen, coméntanos por favor, cuánto tiempo te ha tomado realizar esta obra. Sí, justamente es el tema más importante porque esta escultura nos ha demorado en realizarse 10 días entre dos escultores. Es un poco el tiempo que se demora realizar una escultura de esta dimensión y pues es la primera escultura de arena del nacimiento del niño Jesús realizada en el Perú. Así que quiero invitarlos a visitar a Cerro Azul y tomarse fotos aquí, llevarse un bonito recuerdo de manera muy significativa en este hermoso puerto de los ensueños. Y también los invito a seguirnos, estamos en las redes sociales como Huellas de Arena. Giovanni, ¿cuál es el nombre del otro artista? Porque nos dice que son dos las personas, los escultores detrás de esta obra. Sí, Harlen, coméntanos por favor, ¿cómo se llama el otro artista? El otro artista es Luis Ormeño, que es mi padre, también es un artista local. Básicamente es un grupo conformado por integrantes de una familia y amigos del distrito de Cerro Azul. Y ya tenemos más de 15 años realizando este tipo de trabajo en el Perú. Y pues hemos inaugurado este espacio como la primera Feria Nacional de Esculturas de Arena, como un nuevo atractivo turístico también a nivel nacional y muy innovador para este verano 2022 que se viene con todo. Bueno, qué talento generacional entonces su papá, ahora él también sacando adelante esta obra. Diez días, dos manos, mucha arena y sobre todo mucho talento que usted puede disfrutar. Si alguien se da una vuelta por Cañete en Cerro Azul, está aquí cerquita. Y además se come buenazo en Cerro Azul. Se come buenazo. Así que hay que aprovechar, va a ir a dar una vueltita por Cerro Azul, unas playas bonitas, tiene buena gastronomía. La provincia de Cañete en general tiene sitios maravillosos. Un saludo a toda la gente de Cañete. Y Giovanni, la invitación para que el público acuda este fin de semana y aproveche un poquito de respirar un poco de aire fresco fuera de la capital. Así es Paco, vamos a señalar que ellos pertenecen a un colectivo que se llama Huellas de Arena. Y bueno, ellos desde estas horas y bueno, hasta las seis de la tarde se inicia esta exposición acá en el muelle de Cerro Azul. Vamos a consultarle cuál sería la invitación, este amigo Harlen, para que pueda venir la población, los visitantes, los bañistas a participar de esta actividad. Quiero invitar a todos y a todas los visitantes de este hermoso puerto de Cerro Azul a que puedan conocer este nuevo atractivo turístico que es la Feria de Esculturas de Arena, la primera a nivel nacional y conocer obras como este nacimiento y conocer otras obras que vamos a realizar por este mes navideño. Venimos realizando ya esculturas desde el mes de julio con diferentes temáticas importantes de cada mes, como 28 de julio. Hemos realizado por Santa Rosa de Lima, también por Miguel Grau. Hemos realizado también esculturas en homenaje al aniversario de Cañete, de Cerro Azul también. Y pues vamos a venir realizando esculturas así también en lo que se viene para el año 2022, para el verano 2022. Así que los invito a todos y a todas a visitarnos, conocer este atractivo turístico innovador y que puedan llevarse un bonito recuerdo a través del arte, la cultura, porque sobre todo nosotros difundimos el cuidado de las playas, la importancia que es mantener las playas limpias para conservar nuestro planeta. Bien, Huellas de Arena, síganos en redes sociales. Justo estaba chequeando aquí la página, de verdad que tienen obras súper, súper lindas e interesantes. Gracias a Ayo.